¡Suscríbete al canal! Es el caso de Stefano Rato, teatronista peruano de 23 años, que con su esfuerzo ha clasificado al Mundial de Half Ironman en Sunshine Coast, Australia. Si te vas a levantar a las 4 de la mañana para entrenar es porque tú quieres hacerlo. Cuando disfrutas lo que haces, ya, digamos, se te pasa todo volando, ¿no? Lo disfrutas, te parece brazo. El Ironman es una de las pruebas más exigentes del deporte de triatlón. Consiste en 3,86 kilómetros de natación, 180 de ciclismo y 42,2 de maratón. Stefano Rato comenzó en el deporte cuando tenía 18 años y hoy es uno de los máximos referentes de la disciplina en el país. En total Rato ha participado en más de 10 competencias entre Ironmans y medios Ironmans, siendo su mejor resultado en Los Cabos México, cuando con 10 horas y 56 minutos consiguió el primer lugar en su categoría de uno de los Ironmans más prestigiosos de esta parte del mundo. Correr un Ironman es bien complicado. Te duele todo, te cuestionas todo, piensas toda tu vida. Al comienzo, las primeras 2, 3 horas lo disfrutas, ¿no? Pero después te pones a pensar, pucha, ¿qué estoy haciendo acá? Una vez que corrí un Ironman también, me olvidé de poner medias y corrí sin medias y me salieron ampollas. Entonces, aparte del dolor del cuerpo, tenía que preocuparme de las ampollas y ver mi pie con sangre y decir, pucha, todavía me faltan 20 kilómetros, todavía me faltan 10 kilómetros. Pero al final acabas y es una sensación alucinante, ¿no? Para lograr esa sensación, el camino fue duro, ya que cuando era muy pequeño, le detectaron una enfermedad que lo va a acompañar al resto de su vida. Una condición que comenzó como un gran susto y que ahora la domina totalmente, siendo un ejemplo para todo aquel que la aporte. Yo comencé a dejarme de peso un poco rápido. Y primero mi mamá decía, no, pucha, tiene 9 años, se está estirando, es normal. Pero hay un momento en que ya, digamos, me bajé tanto de peso y ya se me estaba como que chupando la cara y mi papá dijo, no, acá hay algo que está mal. Fue ahí cuando le detectaron diabetes tipo 1 y le dijeron que era insulino dependiente. Al principio fue un shock, pero con el tiempo investigando, se dio cuenta que se puede sobrevivir sin ningún problema, llegando a ser un deportista de alto rendimiento. ¿Hubieras sido tan buen deportista si no hubieras tenido diabetes? Yo creo que no, en verdad yo creo que no. Además, tomó la iniciativa de ayudar a personas con la misma condición, a través de charlas contando su experiencia de vida. Mucha gente que más que nada por desinformada decía, ni se te ocurra hacer eso porque está mal, o sea, los libros dicen que no puedes, porque te puede pasar eso, te puede pasar lo otro. Más que solamente sentirte bien por haberlo acabado, demuestras que la condición de diabetes no tiene por qué limitarte nada, ¿no? Yo siempre digo que esto me ha ayudado bastante a sentir más mi cuerpo, sentir cambios en, no sé, como que mis músculos, cuando me canso, cuando meterle, cuando no meterle, y creo que la diabetes me ha enseñado a sentir eso, no escucharme a mí. Yo le dije, ya es al pata, y le dije, mirá, tengo un chico que tiene esto, no... Él es un chico sumamente responsable, con mucho coraje a la hora de competir, y lo que más me gusta de él es que además es un súper buen compañero, siempre trabaja en equipo, suma mucho a todo el equipo. Con eso me sacó sangre del dedo, me duele la glucosa, ¿no? Y la hoja es chiquitita. Y eso es normal para mí, cuando no hay insulina, ¿no? Siempre trato de buscar la manera más práctica de hacerlo, ¿no? Depende, si estoy, no sé, con camisa y con pantalón de vestir, la manera más práctica de ponérmela es ponérmela encima de la camisa, porque no me voy a sacar la camisa del pantalón para ponerle inyección, o no me voy a sacar toda la camisa para ponérmela en el brazo, ¿no? O si estoy en el cine, y estoy con chompa también, me la pongo en la barriga porque solamente me levanto el polio y me la pongo. O si estoy pedaleando, o sea, en la bicicleta, me la pongo en el muslo, porque es lo que tengo más a la mano, y es como que, como en la bicicleta vas así echado, saco la aguja, que la tengo también por ahí en la bicicleta, me la pongo y sí o no. A Stefano lo ayudó mucho el hecho de ser un chico diabético, que se lo hayan detectado a edades tempranas. Fue como un impulso que le dio para demostrar que aún teniendo diabetes o teniendo cualquier tipo de limitación, puedes lograr tus metas. Ahora, Stefano Rato competirá el 4 de septiembre en Australia en el mundial de Half Ironman. Desde ya se está preparando para la carrera, nadando todas las tardes y alternando las mañanas entre bicicleta y correr. Y es que el deportista sabe que los resultados son consecuencia del esfuerzo en el entrenamiento. No me imagino la competencia, sino me imagino el ambiente, más que los tiempos viejos. Me imagino llegando a la playa, visualizando a todo el mundo, y nada, siéntome feliz solamente de estar ahí. Por último, Stefano Rato deja un mensaje de aliento para todo aquel que dice que no puede, ya que él es la viva demostración de que cada uno se pone sus límites. Ante la diabetes o cualquier condición, no hay por qué esconderse el límite. Cada uno es dueño de su vida y de sus resultados, y teniendo el apoyo necesario de su familia, de sus amigos, y en mi caso de mis entrenadores, cada uno puede hacer las metas que quiera.